La historia es la decisión del monje. Había un monje que estaba de retiro solitario en una casita apartada y un espíritu quería hacerle daño. Y lo que hizo fue lo siguiente, presentarse como si fuera una mujer, sosteniendo una jarra de una bebida alcohólica y acompañada de una cabra. Al estar enfrente del monje le dice tú tienes que elegir qué es lo que haces. Y las tres elecciones eran o acostarse con la mujer o beberse todo ese alcohol o matar a la cabra. Pero tenía que hacer alguna de las tres cosas porque le dijo si tú no haces ninguna, me suicido. Claro, el monje no sabía qué hacer. Si no hacía ninguna, entonces se quitaba la vida esa mujer. Y pensó, si me acuesto con la mujer, pues dejo de ser monje, rompo mis votos de monje. No. Si mato la cabra, pues también es una negatividad muy grave. Pues parece que beberse el alcohol no es tan grave. Y entonces decidió beberse la jarra de alcohol. Cuando se la termina, y también como no estaba acostumbrado a beber, pues estaba muy borracho. a tal grado que se acostó con la mujer y mató a la cabra. Esta historia que Shilamsan nos la cuenta para decirnos que evitemos acciones negativas, incluso las que aparentemente son inofensivas. Las bebidas alcohólicas, si no tenemos el voto de abstinencia, entonces se puede beber. Pero como dicen, sin perder el control. Porque nuestra mente tratamos de mejorarla, tratamos de tener control sobre ella para poder actuar de una manera correcta y buena. Pero si perdemos el control de nuestra mente, entonces perdemos el control de nuestras acciones. Y terminamos cometiendo errores. Beber alcohol, si nos emborrachamos, ya estamos perdiendo el control de nuestra mente y creando las condiciones propicias para cometer muchos errores.